¡Hola gustamondones! ¿Qué tal están? Hoy les traigo una propuesta súper divertida y original para Halloween. Les voy a enseñar a hacer este envase para caramelos basado en Murray, la momia del Hotel Transylvania 2. Los monstruos más famosos del mundo han vuelto. ¡Te quiero drag! ¡Yo también te quiero! ¡Wow! Con más gritos. ¡Ahora! ¡No pasa nada! Más sorpresas. ¡También yo gritaba la primera vez! Y más monstruos. ¡Hotel Transylvania 2! Solo en tines. Y los materiales que necesitamos son hojas de periódico, cartón, tijeras, cordón de algodón, pegamento blanco, pegamento para decopage, silicona líquida, pinturas acrílicas, brocha, pinceles, goma eva de color negro y beige, cartulinas fluorescentes amarilla y verde, papel de seda rojo y negro, papel crepe color blanco, un globo, pinzas, cúter y cinta adhesiva. Para este proyecto vamos a trabajar con dos periódicos distintos para poderlos diferenciar. Y aquí pueden ver que tengo papel de seda color negro, de los que venden en la papelería. Lo que vamos a hacer es cortarlo en cuadrados e igualmente vamos a cortar en cuadrados las hojas de periódico. Para que la forma del envase quede perfecta vamos a utilizar un globo, preferiblemente de los gruesos, de los de buena calidad, lo vamos a inflar y vamos a cerrar provisionalmente la boquilla con uno de estos alambres de bolsas de pan. Para que en caso de tener que volver a inflar un poco el globo lo podamos abrir y cerrar con facilidad. Luego necesitamos un recipiente en donde vamos a ir colocando el globo a medida que vayamos haciendo la cartapesta. Y para evitar que el borde se llene de pegamento lo vamos a cubrir con cinta adhesiva. Vamos a hacer en papel la plantilla de la boca de la momia. Vamos a hacer la abertura que nos parezca bien y la vamos a marcar en el globo con un bolígrafo. Ponemos pegamento blanco en un recipiente, también puede ser en grudo. Y con una brocha ancha para que sea más cómodo vamos a ir aplicando el pegamento alrededor de las marcas de la boca. Y encima vamos pegando uno a uno los cuadrados de papel de seda de color negro. Cuando la mitad del globo esté cubierta de papel vamos a poner el recipiente debajo para trabajar más cómodamente y evitar que el globo se pegue a la mesa. Una vez aplicada la primera capa de papel de seda de color negro y sin que haya secado el pegamento vamos a aplicar por encima dos capas más de periódico. Elegimos hojas de periódico distintas para cada capa. Para reforzarlo y aplicarle más textura vamos a utilizar cordón de algodón como el que pueden ver. Vamos a enrollar una cantidad en nuestros dedos y lo empapamos muy bien con pegamento blanco. Luego con el cordón vamos cubriendo poco a poco la cabeza de la momia. Una vez aplicado el cordón y con el pegamento todavía húmedo vamos a aplicar encima dos capas más de periódico. Así que en total aplicamos cuatro capas de periódico. Y una vez aplicadas las cuatro capas vamos a poner cordón de algodón en la parte de arriba para colgarlo y esperar que seque. El tiempo de secado va a depender del clima que tenga cada uno. Para saber si está bien seco le damos unos golpecitos y luego con un alfiler explotamos el globo. Cortamos la boquilla y sacamos el globo. Al agujero que queda en la parte de arriba vamos a cortarle los sobrantes para que quede lo más liso posible. Aplicamos pegamento y encima vamos a aplicar cuatro cuadrados pequeños de periódico. Ahora necesitamos otro recipiente para hacer la base. Lo ponemos sobre la mesa y ponemos encima la cabeza de la momia. La situamos que nos guste como queda. Luego cuidadosamente metemos la mano, hacemos una pequeña presión y con un bolígrafo marcamos alrededor de la boca del envase. Luego de nuevo con la mano dentro vamos a ir empujando por dentro de la marca con mucho cuidado. Vamos a ir hundiendo y con los dedos presionamos alrededor de la marca que hemos hecho con el bolígrafo para que quede una forma circular. Y la forma que queda abultada hacia adentro va a ser la forma de la lengua de la momia. En un trozo de cartón de caja vamos a marcar la misma circunferencia que hemos marcado en la cabeza de la momia. Lo vamos a cortar y le vamos a pegar por detrás un trozo de periódico. Luego vamos a cortar alrededor dejando como unos 3-4 centímetros y después vamos a cortar unas pestañas. Este círculo de cartón lo vamos a pegar en la base de la cabeza. Después aplicamos más pegamento con la brocha y pegamos las pestañas. Reforzamos más la base aplicando cuadrados de periódico alrededor. Una vez que seque muy bien vamos a aplicar pegamento por dentro del borde de la boca y poco a poco vamos a ir pegando hacia adentro al borde. Para hacer la parte de los ojos vamos a tomar como referencia el ancho de la boca y vamos a cortar en papel la plantilla. Situamos la plantilla por encima de la boca. Yo la puse como unos 3 centímetros hacia arriba. Marcamos con un bolígrafo el contorno y cortamos con un cúter bien afilado por lo menos 7 milímetros hacia adentro. Igualmente como hicimos con la boca aplicamos pegamento y pegamos el borde hacia adentro. Y si lo vemos necesario vamos a sujetar el borde hasta que seque con unas pinzas. Luego de que haya secado todo muy bien vamos a aplicar al exterior una capa de pintura acrílica o de látex de color blanco. La lengua la vamos a hacer de una forma muy sencilla. Vamos a tomar un trozo de papel de seda de color rojo. Vamos a calcular más o menos la medida de la lengua. Y vamos a doblar el papel en varias partes como pueden ver en el vídeo. Después cortamos con forma de círculo. Luego con el círculo doblado por la mitad cortamos con la tijera hacia el centro. Aplicamos pegamento blanco por la parte abultada de dentro y pegamos el círculo de papel de seda. Y encima aplicamos más pegamento blanco. El efecto de vendas lo vamos a lograr con papel crepe de color blanco. Vamos a cortar tiras de al menos 6 centímetros de ancho. Aplicamos pegamento blanco a toda la pieza. Vamos estirando el papel crepe para formar unos pliegues y así crear más textura. Es muy importante que en ningún momento apliquemos pegamento blanco por encima del papel crepe para no aplastar y quitar la textura que estamos logrando. Si notamos que se va secando el pegamento, aplicamos más pegamento y seguimos pegando la tira de papel crepe. Cortamos si es necesario. Juntamos donde haga falta. Volvemos a empezar donde queramos. Como pueden ver no hay un orden estricto para pegar el papel. Sencillamente lo vamos pegando como mejor nos parezca. Una vez que haya secado muy bien el papel, vamos a mezclar en un recipiente pintura acrílica de color crema con un poco de pegamento blanco y le vamos a aplicar una capa a toda la pieza. Luego para crear un aspecto como envejecido en las vendas, vamos a mezclar el mismo color crema con un poco de marrón oscuro. Le vamos a agregar un poquito de agua y lo vamos aplicando poco a poco a la pieza. Luego vamos agregando más colores. Podemos pintar con un poquito de blanco para agregar más luz. Luego colores más oscuros. En fin, la idea es crear como un aspecto envejecido en las vendas. Y una vez que haya secado muy bien toda la pintura, vamos a darle un poco de brillo y protección aplicando una capa de pegamento para decoupage. Lo dejamos secar y vamos a cortar un círculo en goma eva del mismo tamaño de la base y se lo pegamos con silicona líquida. Los ojos también los vamos a hacer con goma eva de color negro. Vamos a situar la plantilla de los ojos encima, vamos a marcar con algo que tenga una punta delgada y cortamos por lo menos medio centímetro hacia afuera. Luego hacemos la plantilla de los ojos que viene teniendo la misma altura que nuestra plantilla. Cortamos los ojos en cartulinas fluorescentes de color amarillo y verde. El color amarillo lo cortamos un poco más pequeño que el color verde y lo pegamos a la goma eva. Para hacer los dientes vamos a cortar una tira de goma eva color crema o carne de al menos 2 centímetros de alto. Y con la punta de un palito de brocheta vamos a marcar una línea en la parte de arriba y luego vamos a dibujar unos dientes bastante disparejos. Para hacer que los dientes se vean envejecidos y sucios vamos a mezclar un poco de pintura acrílica de color marrón con un poco de agua. Quitamos el exceso de pintura del pincel para que quede bastante seco y lo pasamos por encima de las marcas de los dientes. Cortamos y al igual que antes aplicamos con un pincel bastante seco un poco de pintura acrílica color blanco. Para pegar los ojos vamos a aplicar en el borde un poco de silicona líquida, los vamos a sujetar con cuidado y los vamos a pegar. Igualmente aplicamos silicona líquida en la parte superior de los dientes y los pegamos. Y como la momia tiene los dientes un poco salidos y bastante disparejos vamos a conseguir ese efecto calentando con la llama de un encendedor por debajo y levantando un poco con los dedos. Y ya solo queda llenarlo de dulces y que los niños disfruten de este recipiente para caramelos tan original. Y no te olvides de disfrutar de la película Hotel Transylvania 2, te va a encantar. Como siempre espero que hayan disfrutado de este tutorial. Recuerden dejarme sus comentarios, regalarme un like si te ha gustado y suscribirte si no lo has hecho. Es gratis. Adiós. 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 Adiós.